Amigos, muy buenas tardes, aquí iniciamos. Pese a que el gobierno aseguró que no habrían apagones la noche de este miércoles, se registraron cortes de energía en varias ciudades del país. Tras este hecho, el Ministerio de Energía adujo una demanda injustificada. Miércoles, 8 de la noche, y Loja, completamente a oscuras. Igual situación se reportó en Durán, varios sectores del sur de Guayaquil, más de 10 barrios en Quito, parte de Cuenca, Azuay, Cañar, Ambato y Cotopaxi. Vean, señores, Durán en tinieblas. En el caso de la capital, según informó la empresa eléctrica Quito, el apagón se dio por una disminución de la potencia eléctrica. Mientras, la empresa eléctrica Regional Sur, que opera en Loja, Zamora, Chinchipe y parte de Morona, Santiago, también anunció un apagón en varios sectores de su área de concesión. La empresa aseguró que el apagón fue por disposición del operador estatal de energía CENACE. El ministro de Energía, Fernando Santos, confirmó al portal Primicias que CENACE pidió a las empresas distribuidoras eléctricas que corten el servicio en un porcentaje. La demanda creció inusitadamente, dijo. Por los días calurosos, por la noche calurosa, la demanda de energía creció inusitadamente y se acercó al nivel de la oferta, si es que se pidió a todas que bajen un poquito, una hora. Y aun cuando el propio Santos aseguró ayer que no habría apagones, hoy dice que son para evitar un colapso del sistema. Se desconecta ciertas zonas de mayor demanda, entonces se desconectaron ciertos sectores, pero no estamos con problemas de suministro. La mañana de este jueves se reportó un apagón en varios sectores del sur de Guayaquil. SENEL no explicó las razones del corte, pero dijo estar trabajando para solucionarlo. Como medidas parche, Colombia sigue vendiendo energía a Ecuador y desde mañana también lo hará Perú. Además, el gobierno sostiene que en las próximas horas entrará nuevamente a funcionar la turbina 2 de la hidroeléctrica sopladora, aunque no hay agua para generar luz. De acuerdo con información del SENACE, el pasado 3 de octubre, las hidroeléctricas abastecieron con el 69% de la demanda eléctrica del país, esto a causa de la falta de lluvias. Por su parte, el gobierno pide que ahorremos luz. SELEC requirió a Petroecuador importar el doble de diésel 2 para la generación termoeléctrica en esta época de estiaje. Además, el 4 de agosto, la Corporación Eléctrica hizo un pedido a Petroecuador de importación de gas natural. Normalmente, para la generación termoeléctrica, SELEC requiere 250 mil barriles de diésel oil 2 por mes. Ahora, para enfrentar el estiaje, la Corporación Eléctrica hizo un requerimiento adicional a Petroecuador. ¿De qué se trata? Nos lo explica el gerente de comercio internacional. Nos han requerido al menos 250 mil barriles más, con lo cual, solo para el tema de generación termoeléctrica, se va a destinar un total de alrededor de 500 mil barriles en promedio. Este pedido está siendo tramitado luego del envío de requerimientos, pues se sacará un nuevo concurso. Ya tenemos adquirido el diésel, específicamente, que ha sido requerido para el mes de octubre totalmente, y una parte de noviembre, en la tercera semana del mes de octubre, vamos a requerir, de hecho, sacar un nuevo concurso, que estaría alrededor de unos 2.2 millones de barriles más, para poder suplir y poder cerrar todo el año. La demanda actual es de 4 mil 850 megavatios hora. Hay una deficiencia actual de entre 400 y 450 megavatios hora. Guayaquil es la ciudad que más consume en total 620 megavatios hora. Le sigue Quito con 550 megavatios, y así el resto del país. Además de las térmicas que utilizarán el diésel 2, también Select tiene el plan de subir la generación de termogás Machala, de 130 megavatios hora a 250 megavatios hora. Y con esto, ayudar a suplir al menos la tercera parte de la demanda de Guayaquil. El 4 de agosto, formalmente, Select nos envió el requerimiento para la importación de gas natural, que significa que es un gas, o el gas metano. Select necesita 65 millones de pies cúbicos diarios para termogás Machala. La opción, según Armijos, sería un esquema de isotanques. Por esto, tras el pedido de Select, buscan proveedores con soluciones. No solo darnos el producto, sino que poder, de alguna manera, solventar el inconveniente que tenemos, de que como nunca se ha hecho la importación, Petroecuador ni Select tienen la infraestructura para poder recibir. El costo por galón de BTUs de gas natural sería de entre 15 a 17 dólares, cuando normalmente es de entre 5 y 6 dólares. ¿Por qué sería el valor a 15 o 17? Por el asunto primero los isotanques, el tipo de infraestructura que van a necesitar poner a temporal, y la parte 3 también es la cantidad y el tiempo de contrato. Estas ofertas las recibirán y se realizará la apertura, así como tuvo lugar la oferta para diésel premium para autos este jueves, que hubo tres ofertas, para suministrar más de 4 millones 400 mil barriles. De esta manera, Petroecuador buscará entregar el combustible para la generación eléctrica que solicita Select, diéseloil 2 y gas natural. En otro tema, les contamos que se paraliza el concurso para designación del Contralor General del Estado. La falta de notificación de resultados y acciones de protección son el nuevo episodio de un polémico concurso que no aterriza. Fausto Yepes conversó con una de las comisionadas y nos trae detalles desde el Complejo Judicial Norte en Quito. Fausto. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Tal como lo han escuchado, el concurso para la designación del Contralor General del Estado está paralizado y sabe Dios cuánto tiempo más, puesto que los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección han dejado en manos del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, el futuro de este concurso. Y esto porque esperan una nueva terna para designar a un secretario que pueda proceder con la notificación de los resultados de los exámenes y posteriormente pasar a la etapa de recalificación de méritos y de los exámenes si es que así lo requieren los postulantes. Conversamos con una de las representantes de la Comisión Ciudadana de Selección y esto fue lo que nos dijo, el concurso está paralizado. ¿Ya tienen una secretaria encargada? Tenemos una secretaria encargada. ¿Pero esperan de Allen Berbera una terna? Estamos esperando la terna de Allen Berbera. ¿Hasta tanto parado el concurso? Estamos esperando. ¿Dejaron en manos de Allen Berbera esto? Queremos hacer las cosas de manera legal para que luego no se diga que cumplimos, que notificamos de manera ilegal con solo una secretaria encargada, que de acuerdo a las funciones de un secretario puede haber un secretario encargado, un secretario ad hoc. ¿Que ya lo tienen? Lo tenemos, lo podríamos hacer. Queremos esperar, queremos esperar un tiempo prudencial. Y bien, les comentamos que hace pocos instantes conocemos de una acción de protección interpuesta en el cantón San Borondón por parte de la ciudadana Julia Palma Farfán en contra del presidente de la Comisión Ciudadana de Selección dentro de este concurso. El juez de San Borondón, Edwin Tierra Guski, ha aceptado esta acción de protección y ha dispuesto mucha atención la suspensión temporal del concurso de méritos y oposición para la elección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. No solo el concurso está paralizado por resolución y por decisión de los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección, sino también esta vez por orden judicial. Hasta aquí nuestro reporte. Estaremos pendientes para las próximas emisiones sobre lo que ocurre alrededor de este polémico concurso para Contraloría General del Estado. Sigan ustedes cómo hacen los estudios, amigos. Una buena tarde para todos. Buenas tardes también para ti, Fausto. Muchísimas gracias. Con el cambio de uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura, las fuerzas al interior del organismo varían. A la última sesión convocada por Wilman Terán, ninguno de los vocales asistió. A esta hora nos vamos a trasladar hasta el Consejo, precisamente, de la Judicatura para que Daniela Valencia nos dé más información. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, esta sesión estaba convocada para las 17 horas con 15 del día de ayer. Y a pesar de que se dio 10 minutos, ninguno de los vocales del Consejo de la Judicatura atendieron al llamado del presidente de esta entidad, Wilman Terán, por lo que tuvo que suspenderse. Entre los temas que se iban a tratar estaba el avance del concurso para elegir los jueces nacionales y también un protocolo para las sesiones reservadas. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Indique qué integrantes del quórum han comparecido al llamado de esta convocatoria a sesión ordinaria. Únicamente ha comparecido a esta convocatoria a usted en calidad de presidente del Pleno. Completamente solo lució el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, durante la sesión convocada para este miércoles. A pesar de que por dos ocasiones le pidió a la secretaria constatar el quórum y esperó 10 minutos para que alguno de los vocales se conectara, ninguno lo hizo. Finalmente tuvo que suspenderla. Que quede constancia, señora secretaria, la falta y ausencia de quórum de los señores vocales. Para el vocal Fausto Murillo esto responde al cambio en la integración del Pleno, pues luego de que fueron inhabilitados tanto Barreno como Murillo, los suplentes debieron asumir los cargos. Sin embargo, para la suplente de Barreno aún no hay acción de personal. No se le ha entregado el despacho, tampoco tiene acceso al CIGED y tampoco tiene el personal de apoyo para poder trabajar. La situación al interior del Consejo de la Judicatura es compleja. A más de tener a dos vocales llamados a juicio, de acuerdo a información extraoficial, los Estados Unidos le habrían retirado la visa a Javier Muñoz, el vocal que en un feriado sesionó desde Miami. Esa potestad es soberana del país, otorgar o retirar visas. En cuanto a lo que pueda razonar o hacer un juicio de valor, corresponde a la ciudadanía. Mientras la Judicatura mide sus fuerzas al interior, continúan llevando adelante el proceso de designación de jueces nacionales. El concurso avanzó a la etapa de recalificación con 50 solicitudes. Hay 191 candidatos que tienen más de 30 puntos en cuanto a méritos. Y bien, otra de las razones que nos dio el vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, ¿por qué no hubo cuórum en el día de ayer? Él dice que él está contrario a que se realicen estas sesiones fuera del horario laboral y días feriados o fines de semana. Asegura que esto trasgrede la transparencia con temas complejos para la ciudadanía. Es lo que ocurre hasta ahora. Ustedes tienen más información en estudio. Una buena tarde. De igual manera, a partir, Daniela, muchísimas gracias por la información. Y con esto vamos a revisar ahora temas electorales. Hasta hoy se pueden difundir encuestas. Daniel Navoa lidera la intención de votos según dos encuestadoras autorizadas por el Consejo Nacional Electoral. Carlos Acoto nos da detalles de las últimas cifras. Carlos, adelante. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Se trata de encuestas realizadas después del debate del pasado domingo. Comunicaliza del español Álvaro Marchante. Hizo 5.265 entrevistas en línea entre el 3 y el 4 de octubre. Y con un 95% de confianza, estos son sus resultados en cuanto a votos totales. Daniel Navoa lidera la encuesta con el 41.5% de intención de voto. Luisa González lo sigue con el 36,4%. Los blancos o nulos representan el 9,7% y los indecisos el 12,4%. Esto repetimos según Comunicaliza. Por su parte, la encuestadora Negocios y Estrategias muestra los siguientes resultados. Daniel Navoa tiene el 39% de intención de voto. Mientras Luisa González lo sigue más de cerca con el 38,64% de los votos. Según esta firma, los blancos o nulos representan el 5,30% y los indecisos el 17,07%. Esta encuestadora se basa en datos recolectados puerta a puerta. 3.000 casos en total. Y al igual que Comunicaliza, tiene un 95% de confianza. Ambos sondeos están autorizados por el Consejo Nacional Electoral. Hasta la media noche de hoy, esto es importante que usted lo sepa, se puede difundir encuestas. Pues estamos ya a 10 días de los comicios. Hasta aquí nuestro informe. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, también por esa información. Luisa González cumple agenda en Quito mediante entrevistas en medios de comunicación. Mientras tanto, en redes sociales es cuestionada por sus declaraciones del pasado 13 de octubre. Por otro lado, Daniel Navoa sigue apostando al voto joven y realiza conversatorios con estudiantes en universidades. Continúan las actividades proselitistas de los aspirantes a la presidencia de la República. Para este jueves, la candidata Luisa González cumple con agenda en Quito y recorre varios medios de comunicación. La aspirante también se ha mostrado activa en redes sociales y publicó imágenes de su encuentro con jóvenes universitarios de la Escuela Superior Politécnica de Litoral. Evento en el que un joven le consulta se impulsaría una auditoría a los gobiernos anteriores por haber permitido el ingreso de la mafia albanesa al país. Y aquí, la respuesta de la candidata. La mafia albanesa se llama albanesa porque viene de Albania, es decir, no es ecuatoriana. Hay mafia en todo el mundo, queridos jóvenes. De su parte, Daniel Navoa cumple agenda en Guayaquil. Durante la mañana de este jueves, mantuvo entrevistas en medios de comunicación. Además, se dio un conversatorio con jóvenes de la Universidad de Guayaquil. En este evento, el aspirante destacó que su plan de gobierno iniciará con la nutrición adecuada en niños y con el bono a las mujeres embarazadas. También habló de su plan de seguridad Fénix. Que haya también control activo de fronteras y de puertos, con sensores, con sistemas de drones. Y cuesta todo el cárter, la mitad de la minería invisible. Para la tarde, se tiene previsto que el candidato Daniel Navoa mantenga otro conversatorio con la red de educadores y con diferentes gremios del Guayas. Deuda del Estado con el IES y gobernabilidad con la Asamblea Nacional serán uno de los puntos a tratar por el próximo gobierno. Tanto Navoa, cuanto González dieron a conocer parte de su plan político en caso de que lleguen a Carondelet. Será un periodo de un año y seis meses, por lo que temas como consulta popular, gobernabilidad con la Asamblea Nacional y representación de la seguridad social, fueron principales en el eje político en el debate presidencial de segunda vuelta. La ronda la inició Luisa González, quien al ser consultada sobre la crisis y la enorme deuda del gobierno central, al IES, aseguró que honrará la deuda y establecerá un plan de pago. Esto olvidando decisiones como la eliminación del aporte del 40% del Estado para pagos jubilares, tomadas en el gobierno de quien será su principal asesor. Pero jamás íbamos a dejar a nuestros afiliados sin que reciban su pensión. Eso estuvo siempre garantizado. Todo esto contribuyó a una quiebra tremenda del Instituto de Seguridad Social. Y además la respuesta que da la candidata González diciendo que lo que hay que hacer es generar empleo para tener mayor número de aportantes, eso no se hace ni en un mes ni en seis meses. Tiene que tener un nivel de inversión agresiva. Mientras que Novoa habló de devolverle liquidez a la Seguridad Social a través de recompra de los bonos. Que la mínima pensión, mínima pensión, sea el salario básico unificado para nuestros jubilados. Él está pensando en una agresiva inversión privada y que los recursos lleguen desde la inversión privada. En cuanto a la convulsión política que vive el país y las herramientas que serán utilizadas para realizar cambios, González habló de deponer posturas y enviar proyectos de ley económicos urgentes a la Asamblea Nacional, en tanto que Novoa mencionó la realización de una consulta popular. Él necesita un espaldarazo de parte del pueblo, entonces yo me parece que el tema de la consulta va por un tema más político de respaldo. Y es que para llenar todos estos vacíos que por las formas mostradas en el debate no fueron cuestionados, ahora tan solo le quedan 10 días, en los cuales los candidatos deberán sustentar sus propuestas. Que lo logren en el camino por el corto tiempo dependerá no solo de ellos, también de que tan informado está el electorado. Ambos estrategas concuerdan en el consenso y acuerdos que el próximo gobierno deberá lograr para conseguir su gobernabilidad. Pero así también, resaltan la responsabilidad que luego se sumará a su mandato, si cualquiera de los dos presidenciables lo cumple con sus promesas de campaña para su voto más fuerte, los jóvenes. Está listo el despliegue de seguridad para la segunda vuelta del 15 de octubre. La presencia policial será mayor en cinco provincias donde los índices de violencia son altos. Karen Aro está en el CNE para ampliarnos la información. Hola, Karen. Hola, ¿cómo están en Estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. Como en la primera vuelta, algo más de 53 mil policías se encargarán de la seguridad en los recintos electorales en las 24 provincias. En la segunda vuelta, el próximo 15 de octubre. Además, el ministro del Interior, Juan Zapata, ha dicho que por ahora no se han identificado recintos electorales que estén ubicados en zonas conflictivas, a diferencia de la primera vuelta. Además, en los lugares en donde votan los candidatos y sus compañeros de fórmula, la seguridad se reforzará. En el siguiente reportaje les cuento más. Veamos. Guayas, Los Ríos y Santa Elena son algunas de las provincias donde se redoblará la seguridad. En esas zonas, la policía tendrá mayor presencia en los exteriores de los recintos electorales debido a su competencia. Pero a nivel nacional, serán en total 53 mil 707 uniformados a cargo de la seguridad. Estaremos a cargo de los recintos electorales, la parte externa. Estaremos encargados de las bodegas electorales y también de las sedes electorales, tanto la nacional como las provinciales. Y como ya sucedió en la primera vuelta, habrá control al ingreso de los recintos electorales. Es decir, que la policía revisará si usted lleva una mochila o un bolso. Esto con el fin de evitar inconvenientes en el interior de las mesas. La ciudadanía trató de no llevar este tipo de elementos y hacer más rápido los ingresos. Entonces ya fue probado, se cumplió en la mayoría de lugares. Se revisa el ingreso, que no ingrese en algún objeto prohibido al interior de los recintos electorales. El ministro del Interior, Juan Zapata, habló de la seguridad a los candidatos. El señor candidato Novoa tiene la seguridad de Fuerzas Armadas, pero la inteligencia de policía y Fuerzas Armadas trabajamos en equipo y de manera combinada. La candidata presidencial, Luisa González, ella tiene tres policías oficiales que están a cargo de ella en coordinación con Fuerzas Armadas. Además, explicó que hay 3.324 policías que cumplen la función de recolectores. Es decir, que son los responsables de transportar en los recintos las actas desde las mesas hasta el punto de escaneo, desde donde se envían los resultados al centro de mando. Nuestras agencias de inteligencia, de investigación, el eje preventivo, estamos al 100% desde este momento. Las Fuerzas Armadas desde el próximo 11 de octubre ya ingresarán a los recintos electorales y las clases en esas instituciones educativas serán virtuales. Y bien, es importante recordarle a la ciudadanía que si usted este próximo 15 de octubre acude a votar y lleva un bolso, una cartera o una mochila, la Policía Nacional se encargará de revisar por tema de seguridad antes de que usted ingrese a votar. Es la información a esta hora. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena tarde. Continuamos con más noticias. Cristian Zurita y Patricio Carrillo entregaron esta mañana sus teléfonos a la Fiscalía para que se extraiga información en medio de la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. Aseguran que aún no hay una orden formal y piden que el tema se maneje con responsabilidad. Entregamos nuestros dispositivos. A pesar de que no existe una disposición judicial real que identifique las razones por las cuales piden nuestra información. Y aspiramos que no exista ningún tipo de filtración de la información que estamos entregando. Porque se juega la intimidad de clientes, de pacientes, de quizás o no actuar de fuentes malas que entreguen información. Aspiramos que el pedido que ha hecho este fascineroso no sea filtrada en la opinión pública. Nuestra vida efectivamente ahora... Están provocando no solo dilatar la investigación, distraer la información, sino que también están provocando y potencialmente podrían provocar nuevos objetivos. Yo hago un llamado público de transparencia al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional. Ya es hora de que entreguen el informe administrativo. Los permisos para aportar armas de uso civil en el país tendrán varios niveles de seguridad para evitar posibles falsificaciones. Las autoridades señalan que el proceso también contará con estrategias anticorrupción para que únicamente quienes cumplen los requisitos y estén capacitados psicológica y físicamente puedan acceder a un permiso. Aunque todavía no hay un número específico de personas que hayan iniciado su trámite para obtener el permiso para aportar un arma en el país, hay un alto nivel de interesados. Así lo refleja la página del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en donde desde el pasado 1 de octubre se habilitó la opción para iniciar el proceso. Son varias las aristas que se han tomado en cuenta ante un tema tan delicado. Así lo explica el director de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Dávila. Entre ellas, por ejemplo, que el proceso no se contamine con posible corrupción. En el caso de los certificados psicológico, psiquiátrico y toxicológico, tendrán que ser muy bien analizados por el Ministerio de Salud, dice. Yo no conozco la persona que el Ministerio de Salud avala esto. Esta persona lo va a hacer dentro del sistema informático y dentro del sistema informático asigna un código que se firma con una firma electrónica. En ningún caso los documentos, estos documentos, la gente puede andarlos a llevar si no van a estar siempre dentro del sistema informático. Así también los permisos que se emitan una vez que la persona haya cumplido con todos los requisitos tendrán varios niveles de seguridad. Los permisos que van a salir salen con un código QR que es asignado por parte del sistema. De tal manera que ese código QR contiene la información de la persona que es la propietaria de esa arma, que es uno de los mecanismos para poder controlar. Y a la par de eso, se desarrolló un aplicativo que permite a los entes de control, tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas, verificar si la información que está o la identificación que usted está entregando realmente es válida. No importa cuántas reglas tú puedas colocar, tú puedes poner 100 reglas, 1.000 requisitos, 10.000 condiciones, si es que hay casos de corrupción, temas de infiltración, no importa qué tan estrictos sea, igual se van a vulnerar. Entonces por eso es fundamental, no es cierto, que el proceso sea transparente y que sepamos exactamente cómo fue que tal o cual persona que se dio un arma. A criterio de algunos expertos en seguridad como Jean Paul Pinto, este decreto deberá ser repensado por el próximo gobierno. Y la tabla de consumo de droga continúa en el centro del debate. Tanto un especialista en adicciones, cuanto dos adictos en recuperación, aseguran que esta tabla ha sido una ventana para el consumo de drogas en el país. El proceso de aceptar que una persona tenga cierta cantidad de droga es solo un hincapié para lo demás. Él es una de las víctimas de la tabla de droga creada en 2013 como una herramienta para poder diferenciar a los consumidores de los traficantes de sustancias psicotrópicas. Este joven asegura haber iniciado su adicción con pequeñas dosis adquiridas en los exteriores de su colegio. Uno tenía lo permitido para no ser arrestado o sancionado, digamos así. Pero él no es la única víctima de la llamada tabla de droga. También está Cristian, de 26 años de edad, que asegura haber tocado fondo, tras conocer esta disposición. Me jactaba del hecho de decirle a mi mamá no es que la droga es legal. ¿Ya no consumías lo que decía en la tabla de droga? Por supuesto que no, consumía muchísimo más. Este tema fue tratado en el debate presidencial del domingo. Se propuso su eliminación. Niños de 8, 9, 10, 12 años, que su vida está totalmente perdida porque en una escuela recibieron droga. Pero también se defendió a la llamada tabla de consumo. Esa tabla es para no llenar la cárcel de gente con problemas de salud. Esta tabla, queridos ecuatorianos, que es para adultos, no para niños. De su parte, especialistas en temas de adicción sugieren la revisión de la tabla mencionada y proponen la creación de cortes especializadas en temas de droga. A la larga, la dosis personal se vuelve una dosis compulsiva porque al no recibir tratamiento, los jóvenes consumen cada dos horas para paliar los síntomas de la abstinencia. Entonces, una corte de drogas, un tribunal especializado, determina individualmente si esta persona tiene un consumo problemático. Recordemos que la eliminación de la tabla de consumo ha estado en el centro del debate. En 2021, por ejemplo, la ex ministra de gobierno, Alexandra Vela, anunció que se daría paso a una reforma para eliminar esta tabla, pero nunca sucedió. Legisladores en 2022 también buscaron la suspensión de la tabla mencionada, pero tampoco se concretó. Mientras tanto, la realidad es esta. Jóvenes consumidores de sustancias psicotrópicas en las calles del país sin la atención médica oportuna y haciendo ejercicios impuestos por la Policía Nacional porque las dosis de droga que cargaban estaban dentro de la tabla de consumo.